Música 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 Ya? Si Música Música Respeta a su sodicho Respeta a su sodicho Música Música ahi ya esta baño you lag you lose voy a hacer tomas falsas de esto eh ay que mamabel maximo por favor ahi ya me callo tío ah hola que esta muy limpio que esta muy bonico venga ostia que guapo esto ay florecillas por lo menos os cae agua y ya repito repito va pero es que no riais ya 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 va voy a caer con la vaca una mierda ay florecillas por lo menos os cae aguilla pero espero que no le caiga mucha aguilla ese pobre imperial embañador y desnudo y solo ay y esto va morao y esto me cago en yo mira yo es que hago reforma cuando me da la gana y esta y esta y la casa la casa la casa es gratis dos y tres estela 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 así 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 venga ya empieza lo está diciendo a la par que la vale vale hagamos una revolución que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sean mariposas por bandera otro amanecer y por conquista comprender las por rosas las por rosas quiero oir tu voz si aun nos queda amor y pidamos y pidamos que esto muera ven quiero oir tu voz si aun nos queda amor y pidamos escúchame i love you will see 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 my president where are you going my president come here a ver tenemos un problema porque tenemos aqui a maximum que es amigo mio y me esta jodiendo las maquinas y si me jode las maquinas al final le voy a acabar jodiendo la cabeza sabes lo que te quiero decir llévame a tu despacho vamos a mi despacho vamos al sótano al sótano despacho del sótano es un despacho mas bonito que el de arriba en el sótano hijo puta no te preocupes tu sígueme 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 mira hagamos una cosa señor alcalde puede venir un momento aqui usted quédese mirando esta pared y ahora vuelvo es que estaba cerrada tio es magia o no es magia ahi va oh oh entremos a mi despacho pero esto que que es eso tan importante que tenias que decirme creo que alguien esta tocando el micrófono alguien esta tocando el micrófono si si oh perdon jajajaja jajajaja que quieres con unas tartas ya se me osea si te hubiera dado tartas antes no tendria que haber esto una semana asi pero es que no te he dicho lo que vale las tartas cuanto vale cuanto vale esta tarta hombre como cincuenta euros cada una eh cincuenta eurillos no monedillas de oro espérate eh cincuenta monedillas de oro cincuenta cada una es que estamos en temporada alta y yo tengo que aprovechar pero tío troco que yo tenia dinero ramos y voy a quedar sin dinero tío macho con la mierda esta tío caga de la punta tío de verdad ah pasión de cavilares ah perdon que lo he dicho mal bueno lo digo y luego cambias tu el audio vale pasión de gavilanes no espérate ah maratón de pasión de gavilanes ay y yo sin dvd no y yo sin mierda si 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 loco que estoy un loco los dos unos locos hoy un mameluco ostia elvisa que hace se te escucha raro de repente pues quiero poner una quejilla pues venga a poner una quejilla ¿otra? te llevo a 5 esta semana eh mmm pero es que esta ya es muy importante vamos el tiempo llevo mucho tiempo gastando mucho dinerillo en el cine y esto así no puede ir si no hay cine todavía bueno pero para cuando haya y que pasa que va a poner ahora pues mejor que bajo usted y lo vea ya estamos con la amenaza me marcho ya estamos con la amenaza tío ya lleva 5 quejas 5 en un día callao ya coño que no me concentro en mirar al pikachu que asco de pueblo tío de verdad todos los días igual una queja dos tres dos locos aquí mirando la mierda al pikachu que coño chicheto tu estas loco eh yo el loco al muchacho nuevo que mira el pikachu porque en las condiciones que eso venía en el antiguo propietario decía eso yo eso lo cumplo no vale yo no me meto porte puta no es mi culpa que lo sepa eh yo te creo te apoyo yo no quiero apoyo yo no quiero apoyo yo lo que quiero es que dejar de mirar a la mierda otra queja otra queja el visa que pasa ahora es que sois muy mal habladillo si no me gusta tampoco eso la verdad es que tiene toda la putisima razón cheto que les va que cheto le va que les va pero pero te eres tonto que 6 alcalde de mierda mira te lo juro es de este pueblo me voy jesed que puedo volar mira mira que soy el alcalde que vuela puto 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 me voy voy a puerto me voy a que vale antes le voy a que mar la casa al gilipollas este que tienen una semana mirando a mi pikachu vamos para arriba se acabo kahlectionž tu lo veis igual hehehe como muda el alcalde tio respeta las normas o me voy a ostia tu decides A ver Tú, ven aquí, japero Voy, voy, coño Estas escaleras del demonio Tócale tú, anda, que no tengo ganas de te mover las manos Voy, voy, yo lo toco, yo lo toco Y ahora es como abre Oye, Rubiu Escúchame Venga, va Toc, toc, toc ¡Rubiu! Pero que os he dicho Que os he dicho que fuera De mí Saca otro con el arma A ver, bajad la arma un momento, ¿vale? Soy el que el alcalde y mando yo, quítate el arma, japero Y tú, Rubiu, hazme caso Por ponerlo en tu vida, hombre, no seas tan autista Que somos toda una comunidad aquí de vecinos Y esperamos que todos que nos vayan bien, a ver qué pasa ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de qué? ¿Qué ha hecho, Rubiu? Dímelo Me ha reventado, hostia, me ha reventado la puta granja Por tu casa, paraónica Enséñame lo he hecho Se verá desde aquí Venga A ver, ¿entramos a tu casa? ¿Podemos entrar a tu casa? No, 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 no Vamos por fuera, aquí no quiero que entre nadie Vamos por aquí Que soy el alcalde, tío, que yo puedo entrar donde quiera Rubiu, púdrete Aquí te han puesto un cartel, ¿eh? Otra vez Está últimamente la cosa muy chunga, ¿eh? Bueno, Rubiu, yo te digo una cosa ¿Tú quieres llevarte bien con nosotros o no? Yo quiero llevarte bien, es que no sé qué pasa ahora ¿Qué pasa? Mirad, desde aquí, desde aquí, vení ¿Qué, qué, qué? ¿Esto te molesta? ¿Eh? ¿Esto te molesta? ¿Te molesta? Me da igual Es mi propiedad Es mi propiedad Es M-I-P-R-P P-R-P-P-I-D-A-D Mío Todo mío Y puedo hacer lo que yo quiera Y usted no puede hacer nada Para pararme ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Ja, tá, ja, ja, ja! ¡Para, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? Sí, dime ¿Dónde quieres construir esto? Aquí, tío, mira Si está mi granero aquí Se sobreentiende Que aquí van unos caballos, tío A ver, Rubiu Baja aquí abajo Baja aquí abajo, tío Baja abajo Y me está poniendo Mira, me está tirando lava Está bajando algo Está viendo la cabeza este hombre, yo me voy a dormir No tengo tiempo para estas cosas No soporto a los humanos Me va a quemar los tomates, tío Me va a quemar los tomates Tijo puta Agua Yo me he hecho otra casita En la montaña Pero bueno Si algo malo pasa Vamos a verla No, 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 si es broma, es mentira Esta puta, tío, como me la metes así doblada Con los viejos tiempos I left my president Oh, what to say Oh, oh, I say a blasphemy I say a blasphemy I'm going out of my house Rampo I don't know Arriba volando Mira esto, mira, mira que tengo aquí Tengo un palo Sabes que hay una pared y no veo nada Tengo un palo, oye Y estoy picando todos los días aquí Para salir de la cárcel ¿Te vienes? Sí, cuéntame más Que voy a reventar a todo el mundo cuando salga Pues sácame de aquí, tío Sácame ¿Por dónde estás? A las tres Chicos Hey, what up, what up, man I give you the motherfucking you want Bye 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 I give you I give you man You know Okay Bye bye ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es ahora? Esto es un minicar, vente para acá ¿Un minicar? Pero yo voy andando, hijo puta Ah, habéis estudiado Hijo puta, tío, que yo... Ay, que me voy a matar otra vez Espera, que vuelvo para ti otra vez Ay, que ya voy Que no, que no, que me pillas, que me pillas Ay, que me voy No, no, SOR Que me voy Sórvame de aquí ¡Sálvame! Tío, que no me funciona el shift ¡SAR! ¡Por la gloria de Satanás! Le ha quemado la casa de Henry Se está quemando, se está quemando, de verdad ¿Qué he hecho yo para merecer esto?